Estoy muy contenta, muy feliz de estar acá nuevamente con vos. Poné mucha atención porque lo que te voy a compartir ahora es sumamente importante y tenés que tener esta información. Sobre todo si sos emprendedor, sobre todo si sos aquella persona que quiere mejorar, sobre todo si tenés ganas de que empezara a tener otro resultado en tu vida. Y busca para anotar para después poner en práctica esto que te voy a compartir ahora. Mi nombre es Diana Lara, soy de Bogotá, Colombia y con Anabel Valentini. Inicié en noviembre del año pasado de 2023 con Anímate a Hacer. Este periodo de tiempo que fueron cuatro sesiones en un mes, pude encontrar por ejemplo cambios en mí. Descubrí que estaba como cargando ciertas culpas porque de manera inconsciente me sentía como la mamá de mis papás. Entonces bueno, gracias a Anabel y los ejercicios que hicimos en ese periodo de tiempo, ya no siento esos dolores, ese dolor de espalda. Logré liberarme, logré cambiar esa rol que estaba tomando de manera equivocada. Empecé a vivir mi propia vida, bueno, sin culpa por no hacerme cargo de la vida de ellos. Por eso ya seguí con mentorías uno a uno. Y descubrimos que por una parte mi valor yo lo encontraba en que entre más hacía, más reconocimiento y más valoración o validación iba a tener de mi entorno. Y pues no es así, o sea, yo tengo un valor intrínseco independientemente de qué tantas cosas yo haga. Y esto también me quitó un fuerte peso de encima porque eres el dueño de tu vida y está en tu propia conciencia darte ese valor. 100% recomiendo a Anabel. Desde el año pasado también han mejorado mis resultados económicos. Pero es a partir del trabajo interno. Y sé que hay mucho más por trabajar y por aprender, entonces agradezco también a Anabel por la misión que estás cumpliendo. Espero que les vaya muy bien a ustedes también. Éxitos. ¡Hola, almas de superación! ¿Cómo están? Feliz y bendecida tarde, noche y día en el momento en el que te encuentres viendo esto. Súper, súper, súper lo que te vengo a compartir ahora. Mira, recién acabo de terminar con un trabajo, con un equipo, un grupo de empleados de una empresa donde estuvimos trabajando y desarrollando, viendo cuáles son los pilares importantes, qué importante el trabajo ese interno que tiene que hacer cada uno para que después eso se vea reflejado en el equipo. Bueno, una experiencia súper linda. Y tengo esta información fresca y te la quiero compartir. Justamente hoy hablamos de cuáles son esas cuatro bases que sostienen a un equipo sólido. Entonces, hay un estudio que hizo Google, estudiaron a cientos de equipos de trabajo y sacaron miles de conclusiones y que tiene que ver con, para que un equipo pueda tener los resultados que quiere, óptimo, que logre sus metas, todo lo que se proponga. Hay cuatro bases que sostienen a esa estructura de equipo que son sumamente importantes y determinantes para que ellos puedan lograr obtener ese resultado que quieren. ¿Y qué pasa? Digo, bueno, yo les voy a compartir esta información porque si bien lo que comparto tiene que ver con el crecimiento interno, personal, para que después se vea reflejado en la parte profesional, voy a decir, bueno, Anabel, ¿pero qué tiene que ver el equipo conmigo? Sí, tiene que ver, porque todo parte de uno. Para que seamos parte del todo, tenemos que partir de que si nosotros somos el todo, gracias a esa parte que yo aporto. Que de hecho, si todavía no te suscribiste a mi canal, podés hacerlo y activar la campanita. Yo por semana subo contenido, generalmente busco subir dos videos para que te aporten y para que vos puedas seguir en esta expansión, en esta práctica. Y sobre todo te animo a que lo que comparto, que lo apliques, porque si no lo practicas y quedas solamente en el saber, no vas a ver una transformación, no vas a ver un cambio. Pero llévalo a la práctica, a la experiencia, pasalo por el cuerpo, porque si no, es como si nada. La primera base, la comunicación efectiva. Y acá esta parte es muy importante. Hay un ejercicio también, que a mí me gusta mucho, que es una dinámica que se hace grupal, que se ponen todas las personas en una hilera, uno atrás del otro. Y se ponen espalda del primero, o sea, está el primero, el primero, y después están todos en espalda, ¿no? Entonces como que no se ven entre uno y otro. Entonces el primero le toca el hombro al que está de espalda, en la espalda se da vuelta, y le da una información corporal. Entonces hace el gesto como que va a encender una moto. Entonces ese que vio esa información, le toca el hombro al que está de espalda, el que está de espalda mira, y le da la misma información que le dio el compañero. Y así sucesivamente. La cuestión que llegan al último y al final, con una información totalmente diferente a la que le informó el primero, que era el gesto de encender una moto. Le llega el gesto de bailar. O sea, este es el gesto en cambio de agarrar, poner la llave, encender, patear, encender. O sea, esa era la primera información que mandó la primera persona. O sea, fíjense qué importante que es, que llegó una información totalmente distorsionada. Entonces la comunicación efectiva es muy importante, que sea clara, que sea concreta, y para eso está el diálogo. Muchas veces nosotros suponemos, y no hay que suponer, hay que preguntar, hay que dialogar, hay que escuchar, que la escucha sea activa, porque cuando hay comunicación, cuando yo estoy escuchando lo que vos me estás diciendo. O sea, es que si vos no tenés comunicación con vos, mucho menos la vas a tener con los demás. Entonces, ¿cómo te comunicas con vos? ¿Qué te decís? ¿Cuáles son las palabras que utilizás con vos? Porque eso es muy importante, porque después eso es como lo que se va a ver reflejado a nivel externo, con la comunicación con los demás, porque la comunicación con los demás es un reflejo de la comunicación que vos tenés con vos. El segundo tiene que ver con la colaboración. Esto de cooperar, esto de ayudar, a ver de qué manera yo puedo estar ayudando al otro, y que la comunicación sea amorosa, ¿no? Porque cuando yo ayudo a alguien, no es lo mismo que alguien me venga a pedir algo, bueno, dale, sí, dale, apúrate, a que yo diga, bueno, dale, a ver, contame, ¿qué querés que lo ponga acá? ¿Qué querés que lo ponga allá? O sea, son dos maneras diferentes de colaborar o cooperar con una comunicación totalmente diferente entre una y otra. La tercera base tiene que ver con la confianza. La confianza se construye y va creciendo y va aumentando a partir de que yo voy teniendo resultados en lo que yo me voy animando a hacer. Si yo no me animo a, no sé, de repente vino mi jefe y me dice, bueno, yo quiero que vos seas encargado en esta área, y vos decís, ay, no, pero pará, que no tengo ni idea, sí, tranquilo, vos lo vas a poder hacer. Si tu jefe te da ese lugar es porque ve que vos tenés esas cualidades que son importantes de tener para que vos puedas hacer ese trabajo. Y ahí es donde viene el miedo, ahí es donde viene, ay, no sé, la inseguridad, no sé si voy a poder, ¿no? Pero todo eso tiene que ver con esa historia que te cuenta la mente. O sea, de que no vas a poder, de que no sos suficiente, de que no sabés si vas a estar a la altura. Ahora, si la otra persona está confiando en mí, ¿por qué yo no confío en mí? O sea, bueno, y ahí es donde viene esta parte de valorarse, aceptarse, reconocerse. Por eso es tan importante saber cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, que son las cosas que a mí me cuestan. Porque a partir de eso es que yo voy a poder dar ese valor a todo lo que yo soy, a todo lo que yo doy. En uno mismo. Yo voy a confiar en el otro cuando confío en mí. Si no confío en el otro es porque no estoy confiando en mí. Cuarta base, el sostén tiene que ver con el respeto. Es la base de la mayoría de las cosas. Porque si yo respeto mi deseo de ser y de hacer, bueno, eso lo voy a transmitir. O sea, de repente, en un diálogo, lo voy a transmitir en una mirada, lo voy a transmitir, o sea, corporalmente, lo voy a transmitir en todo, en mi casa, con mi compañero de trabajo, en todo, lo voy a transmitir en todo. Por eso ahí es donde entra esta parte tan importante de, che, vos valorás lo que vos hacés, vos respetás lo que vos querés hacer, lo que vos querés ser, lo que vos querés pensar, vos respetás lo que vos pensás porque lo transmitís. Porque el respeto tiene que ver con eso, con la libertad de expresión. Si yo reprimo lo que pienso porque, uy, no, ya veo que digo esto y el otro se va a enojar. Entonces, yo ahí no me estoy sintiendo libre. Y cuando no nos sentimos libre, es el mayor dolor para nuestra alma. Yo les quería compartir estos cuatro, estas cuatro bases tienen que ver con un equipo sólido porque vos sos tu propio equipo. Entonces, primero, para poder jugar en otro equipo, tenés que jugar para tu equipo. Y para poder jugar en tu equipo, es muy importante que vos te comuniques con vos, que vos te das una comunicación efectiva con vos, que vos tengas, que vos colabores, que vos cooperes con vos, que vos tengas confianza en vos y que vos te respetes. Estas cuatro cosas son muy importantes para vos liderarte porque gracias a eso vas a poder lograr tener resultados más óptimos en cualquier cosa. ¿En cuál estás más flojo? ¿Qué estás más flojo? ¿En la comunicación? Bueno, empecé a practicar eso. ¿Qué estás más flojo? ¿En la confianza? ¿Vos no tenés confianza en vos? Bueno, empecé a practicar esto. Ay, Anabel, ¿pero cómo hago para practicarlo? Eso ya es trabajo tuyo. Tenés que pensar, tenés que dedicar tiempo. Che, ¿qué acciones puedo hacer para yo tener más confianza en mí? Y cuando tengas miedo, lo hago igual. Eso es lo que va a hacer crecer tu confianza. Quiero que me dejes en comentarios qué te pareció, si te gustó, si le encontraste sentido, si te aportó valor. Déjame acá en comentario porque me ayudás un montón a que también mi canal siga creciendo, se siga expandiendo. Si te hace sentido, si te gusta mi energía y querés que yo sea tu mentora, podés, acá abajo tenés un link, podés contactarte directamente conmigo y vamos a ver de qué manera podemos empezar en este proceso hermoso que es tu crecimiento interno. Así que, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.